Venga, venga Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, no me pica, no me pica Flotando sin dirección, tranquilo en su ambiente Sin preocupación, que se lo lleva la corriente El agua mala, consumiendo todo lo que se encuentra Sin respeto, sin consideración Ten cuidado que te pica, te pica Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, no me pica, no me pica Le falta sangre, columna y cerebro Y no tiene corazón Si por casualidad se te toca Te vas a sentir un gran picazón Oiga, me hago a mala Sangra de esa aguantría Escucha la voz de la gente Y vas a dar con tanta picardía Le digo yo Agua mala, no me pica, no me pica Agua mala, que no me pica, no me pica Agua mala, que 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 no me pica A message to you, un mensaje para bailar mi búgalo Bailar mi búgalo, baby, un sabroso búgalo A message to you, bailar mi búgalo Que bailar mi búgalo, que vamos a bailar Un mensaje para bailar mi búgalo A message to you, vamos a bailar A message to you, a message to you, baila mi bugalú A message to you, es que vamos a bailar, vamos todos a gozar A message to you, baila mi bugalú, vamos a bailar mi bugalú A message to you, baila mi bugalú A message to you, baila mi bugalú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!